Míralo ahí, que bien se ve. Entonces tú te comes tus tiritas de huevo, también se rompen cuando tú vas salteando, pero se ven muy chulas. Muy chulas, muy chulas. Vamos a ponerla allá. Vamos a ponerla allá en la preparación. Y seguimos cortando. Nos vamos a una pausa. Retornamos en breve. Retornamos en breve. Degustar, saborear y sobre todo sentirte como en tu casa, con los elementos esenciales a la hora de escoger un lugar donde comer. Nosotros sí podemos conjugar dichos elementos. Macao Grill, un plato para cada gusto. Desayunos, comida a la carta y los platos más exquisitos. En pizzas, martes y jueves, de oferta. Con su servicio a domicilio. Visítanos en la calle Don Antonio Guzmán, número 82, frente a la Catedral La Vega. O llámanos al 809-573-2020. Macao Grill. Multimuebles presenta. Tu nueva tienda, El Descanso. Aquí encontrarás la mayor variedad de colchones de última generación, para todos los gustos y a todos los plazos. El nuevo salón de exhibición está ubicado en la calle Las Carreras, Esquina Sánchez, justo al frente de nuestro local. Aquí descubrirás la diferencia entre dormir y el descanso verdadero. El descanso de Multimuebles. Los especialistas en colchones. Ven y llévate el colchón que necesitas, con hasta 18 meses sin intereses. Arsenio Gas presenta, en función de sabores, tips para ahorrar gas. Es importante que limpien los quemadores de tu estufa, porque si estos se tapan, consumirán un 10% más de combustión de gas. Arsenio Gas presentó, en función de sabores, tips para ahorrar gas. El descanso de Multimuebles. El descanso de Multimuebles. Hipervega Real, al lado del Mercado Público La Vega. Todos los insumos que utiliza la Chef Carolina, los consigue en el Hipervega Real. Te invito a que pases para allá los miércoles también que tenemos el especial de vegetales al 2x1 en el Hipervega Real. Vamos a ponerle los maduros, ahí están, los maduros, el puerro. Vamos a agregarle la salsa de soya con el toquecito de Ajinomoto. Y comenzamos a mover. Y esto huele delicioso, delicioso, qué rico huele. Qué rico huele, ahí está. Un arrocito frito con maduros, vainitas, huevos, jamón, bacon. Qué más pedir, un plato distinto. Y en el horno tenemos unos pinchos de carne salada. Qué delicia, qué delicia. Vamos a darle una probadita a esto. Vamos a ponerle pimientos también para darle un toque rojo. A mí me gusta usar los pimientos que le dé poco calor para aprovechar esos nutrientes que nos aporta este vegetal tan consumido. Wow, los pimientos ricos en vitamina C. Limpiamos mesa. Vamos a ver cómo está esto. Y se ve bien bonito el arroz, ¿eh? Bien bonito. Ese arroz surco trabaja excelente. Vamos a darle una probadita. A ver, con una cuchara limpia. Y déjame ver acá. Wow, los pinchos. Vamos a ver. ¿Quieres ver los pinchos? Ay, pero ese arroz se ve divino allí. Mmm, qué rico está. Te invito a que lo elabores en casa. El toque de plátano maduro, el sabor de la soya con el toquecito de ajinomoto. Qué delicioso. Mis pinchos están casi listos, o casi ya. Ahí está. De carne salada. Esta carne la puedes conseguir ya preparada en el Hipervegas Real. Recuerda que en el Hipervegas Real, en el área de carnicería, puedes conseguir la carne salada. Puedes conseguir las costillitas que hicimos en el día de ayer. Esas costillitas que estaban sabrosas. O ese toque de perejil ahumado que yo le puse. Pero esto está divino. Mírate ahí. Esos pinchitos. Y le van a caer muy bien a nuestro arroz frito, porque el arrocito tiene un huevito, tiene lo que son los vegetales, más ese toquecito tan rico de la soya, junto con el ajinomoto, riquísimo. Más la carne. Ese es el elemento que nos falta. Nosotros los dominicanos no comemos sin carnes. Nos fascina comer carne. Y por dar razón, ese arroz lo vamos a acompañar con esos pinchitos que casi están listos. Vamos a publicar receta en pantalla nuevamente a petición de todos ustedes. Pero recuerda que todas las recetas están en la página de microvision.com.do. Así también en mi homepage, Fusión de Sabores con Carolina Gourmet. Le da me gusta y está viendo fotos, recetas, todo lo que pasa, tips interesantes. Mira que delicioso se ve ese arroz. Vamos a ver nuevamente receta en pantalla. Copia Arroz, a nombre de Arroz Dos Vinos presenta la receta de Fusión de Sabores. Música ¡Gracias! 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 Si eso huele a los pinchitos, ya la estoy sacando. Mira qué chulo se ven. Una manera divertida de comer la carne salada. Hechas pinchos. Qué sabroso. Mira qué sabroso. Ay, yo se invento, señores. Esa carnita salada en pinchos. Una delicia. Como cuánto pinchos se comería Omar de eso. Como seis, siete. Por ahí. Omar, dile la verdad. ¿Cuánto te comes? Seis o siete. ¡Wow! Pues va a haber problema aquí, entonces. Entonces, mira, yo lo voy a retirar para ponerlo acá. Se vayan refrescando y tú lo puedas ver. Entonces, ahí ya listo. Ya casi vamos a emplatar. Le voy a recomendar que cuando usted vaya a hacer los pinchos, mira lo que yo tengo acá. El tips de los pinchos. Usted va a ir al Hipervega Real. Se dirige a la hernicería, compra su carne salada de res y de cerdo. También tiene el de pollo. Llega a su casa, lo ponen pinchos. Pero antes, usted tiene que macerar los pinchos en agüita para que no se quemen. ¿Ok? Así en agüita, para que no se nos queme. Listo. Ese es el tips de los pinchos. Mira, mi carne salada, ¿dónde está? Usted la compra y la corta a la medida, como usted quiera decorar, en el pincho. Recuerda que le vas a pedir con un poquito de la marinada, para que así lo puedes ir pintando. Y a esa marinada le vas a poner aceitito de olivo, para que se hidrate y queden esos pinchos bien jugosos, como esto que tú puedes apreciar allá en tu casa. Pero rico se ve el arrocito. Y también tengo que darle, antes de despedir el programa, tengo que darle la bienvenida a lo que es el salón. Ahí vamos a poner en pantalla, para que todo el mundo vea. Chris Lainy Beauty Center. Así que se une a la familia de fusión de sabores. Bienvenida seas. Así que de ahora en adelante, mi pelo va a lucir bello y hermoso, y sobre todo hidratado, y con los colores a la moda, gracias a los servicios de Chris Lainy Beauty Center. Nos vamos a una pausa. Retornamos en breve. ¡Gracias! ¡Gracias! Degustar, saborear, y sobre todo sentirte como en tu casa, con los elementos esenciales a la hora de escoger un lugar donde comer. Nosotros sí podemos conjugar dichos elementos. Macao Grill, un plato para cada gusto. Desayunos, comida a la carta y los platos más exquisitos. En pizzas, martes y jueves, de oferta. Con su servicio a domicilio. Visítanos en la calle Don Antonio Guzmán, número 82, frente a la Catedral La Vega. O llámanos al 809-573-2020. Macao Grill. Multimuebles presenta... Tu nueva tienda, El Descanso. Aquí encontrarás la mayor variedad de colchones de última generación, para todos los gustos y a todos los plazos. El nuevo salón de exhibición está ubicado en la calle Las Carreras, Esquina Sánchez, justo al frente de nuestro local. Aquí descubrirás la diferencia entre dormir y el descanso verdadero. El descanso de Multimuebles. Los especialistas en colchones. Ven y llévate el colchón que necesitas, con hasta 18 meses, sin intereses. Arsenio Gas presenta, en función de sabores, tips para ahorrar gas. Es importante que limpien los quemadores de tu estufa, porque si estos se tapan, consumirán un 10% más de combustión de gas. Arsenio Gas presentó, en función de sabores, tips para ahorrar gas. El descanso de Multimuebles. En un proceso de producción garantizado, en Copia Arroz, cuidamos de nuestras plantaciones, desde que las sembramos, porque un personal entregado día a día, da lo mejor de sí, para cosechar un arroz de calidad, y ofrecerte en cada uno de sus granos, la mejor nutrición, con el mejor sabor y rendimiento. En Copia Arroz, no importa la distancia, ni el lugar, para estar cerca de ti. Y así cumplir con nuestro principal objetivo, llegar a la mesa de cada familia dominicana. Naturalmente, arroz dos pinos, del campo a tu mesa, ahora en nueva presentación. Dios mío, pero esto sí es grande. Dios mío, Señor Jesús, danos paciencia. Guau, qué rico este arroz. Riquísimo. A este arroz usted le puede poner ajonjolí por arriba. También le cae muy bien, para darle más aroma. Y así, se va a ver bien chulito. Pero mira, vamos a hacerlo tipo oriental hoy. Sí, ¿verdad que sí? Tipo oriental. Ahí. Le vamos a poner un trocito más del huevito, que nos gusta tanto a nosotros. Vamos a darle altura con una ramita de lo que es el puerro. Vamos a encontrar los pinchos. Ahí. Uno de cerdo, otro de res. Ahí está. Imagina. Algo sencillo y práctico. Pero delicioso. Delicioso. Muy delicioso. Ahí está. Hacerle algo aquí. Algo oriental. Ahí está. Quise inspirarme ahí, a ver qué tal sale. Y ahí tenemos un plato. Un plato listo, hermoso, elegante y sencillo. Nuestro arroz frito con maduros. Unos pinchos de carne salada. Toda una fusión. Pero una fusión de sabores. Recuerda, la cocina oriental es bueno cuando solemos comerla, acompañarla de un buen vaso de cerveza fría o bebida que tengan gaseosa. Para que te ayude a digerir mejor esta rica comida tan sabrosa y que nos encanta a todos los dominicanos. Los dominicanos somos locos. Estos paladares somos locos con la cocina oriental asiática. Y mira qué bien se ven esos pinchos. Y nuestro arroz frito con maduro. Así vamos a despedir el programa del día de hoy. Eso fue, señores. Fusión de sabores. Nos encontramos nuevamente por aquí por Microvisión Canal 10. A las 11 de la mañana, tu cita es conmigo. Chao. Bendiciones. A las 11 de la mañana, tu cita es conmigo. ¡Gracias!